después de sierra nevada aquí estamos en torremolinos que también aquí estamos en torremolinos con el clan de moriche venimos de sierra nevada de no dormir nada durante un montón de horas nuestros chicos lograron los tres hacer el objetivo que acabaron la ultra de sierra nevada de 100 kilómetros y ya aprovechando la vuelta de devolvernos por donde veníamos por lobo como dicho dicho cortate bien y tranquilito entre que moriche viene de la celebración que ganó ayer el atletic perdonad por los mallorquines que estéis viendo el vídeo que lo siento pero bueno así que vamos a entrar por aquí que hacen torremolinos un barco y uno de valle por eso digo yo venga vamos a conocer esto ayer la carrera que fue moriche la que estuvo por aquí haremos parte del recorrido me imagino que ya no habrá balizas pero así conozco esta zona vamos hoy nos ha jodido la calima no moriche porque el mar está allí aunque no lo veáis aquellos mar todo esto de sierra la cantera aquello es jara para salir atrás no para estar detrás de atrás de mar la puta es esa que está la calima y no se ve absolutamente nada de donde venimos nosotros es aquello de ahí justo donde dormió yo de abajo hacia la derecha donde dormió yo allí está el campo de fútbol donde me queda dormir un poquito más la derecha y todos aquellos aguas pero bueno para que os hagáis una idea de la puta de esto que la calima está nos tiene asfixiados y se nota en el ambiente con esta respiración y está con ganas como se nota a costarme como se nota que el bill va ayer dio yo guerra de verdad claro porque está con el socio nuevo algo esto todo esto remolino no la cantera de torremolino hostia no vea la han comido ya le veremos así se ve se ve allí vamos a subir allí arribota está sobrado de allí venimos dichosa calima está qué pena qué pena que vamos a subir al lobo y llegamos ya 5 600 con cuánto positivo una hora 500 positivos bastante bien vamos a sacar mil positivos más o menos vamos a hacer un buen entreno que la semana que viene tenemos carreras a ver a ver la semana que viene cómo se comporta la rodilla muy bien no molesta que es lo más importante y a seguir aquí aquí estuvimos ayer y ahora este es el punto más alto esto no se sube moriche está motivado que tranquilidad señores que buen fin de semana más bien aprovechado el viernes y sábado sierra nevada y domingo aquí que la furgo de una libertad increíble y eso que no está bien equipada todavía un año acabaremos ya en cinco o seis años más la cama vamos a subir a las antenas de mi hijas y de ahí ya vuelta creo que saldrán tres solucas más o menos vamos en modo carrera con moriche ah vaya a subir se puede dejar la ermita aquí y por allí ver al madera subimos por aquí arriba que por allí fue la carrera ayer de calamorro por lo visto y aquí está el teleférico llevamos ya a 10 500 en una hora y media con 700 positivos y de momento fresco es lo que sí se nota es que hemos tenido que tirar el tren a tope porque estaba muerto esta mañana realmente en 48 horas solo hemos dormido seis después del seguimiento de ayer pero me lo pasé me lo pasé de lujo porque es una experiencia por la cual he revivido cositas que teníamos ahí sobre todo de lo que me han transmitido mis chicos en la superación de los se han superado a sí mismos y eso me hace pensar que yo debo hacerlo también y no a la primera de cambio que vienen mal dadas decir que no y abandonar la verdad que que son valores que hay que hay que seguir poniendo en alta ese pequito hay que subir seguimos para arriba ostras vamos un entreno con esta gente ahora se ha nublado bueno se ha nublado ahora hace fresquito nublado lleva todo el día yo también mis cosas se agradece este airecito aunque como escucháis canta la chicharra eso ya sabéis lo que significa calor esto al final esta semana sumamos mucho eh seguimos sumando muy bien ya coronamos eh estamos ahí vaya rita coronamos telecable todo lo que estaba allí en la carrera que estuvo por aquí y ya nos volvemos y bajamos que ya va siendo hora que está casi a la furgoneta venga que te van a la perra a la furgoneta que hace frío eh vuelta ya me encanta a mí estas zonitas así un poco asentadas en la que se puede correr un poquito y hay arenillas mola 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 en estas zonas allí no tenemos tantas tantas zonas así en la sierra de Cádiz es más picuda la piedra y es más jodido correr acá para abajo nos tiramos por aquí ya ya y buscamos el coche vamos que ya lo tenemos ya esto cuesta abajo vamos a recargar agua Moriche me trae el cementerio a recargar agua hay otro sitio Moriche el bar no estaría hay otro sitio para viento ayer bueno entrego listo eh vamos con casi aquí a tomar un picoslavis no Moriche? a comer algo buen fin de semana que hemos echado buen entrenamiento con Moriche que nos ha llevado con el gancho la semana que viene nos vamos de carrera para hacer la corta nosotros con el José el Pesca el socio hacemos la larga y que sea lo que dios quiera y a morir no? y a morir a morir tercera semana esperemos que recuperemos y nada a seguir dando caña que día era hoy? 21? hoy es el día 21 21 de 82 21 de 82 a ver como llegamos a a la ultra de Tenerife Bluetrain señores pues un besazo enorme nunca dejéis de soñar y nos vemos en un próximo vídeo chao chau chau